Hola comunidad UTC, estamos muy emocionados de presentarles la nueva funcionalidad de nuestra plataforma de empleabilidad UTC y solo tienes que balear tu registro a través de WhatsApp. Ahora puedes balear tu perfil fácilmente y estás listo para recibir nuevas indicaciones de empleabilidad. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Comienza tu registro con tu nombre completo, correo electrónico. Asegúrate de usar uno que revises regularmente y esté vinculado a tu celular. Complementa tus datos personales, teléfono de contacto, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, estado, municipio y finalmente tu dirección. Sigue registrando los datos de tu universidad, matrícula, situación académica, semestre, carrera y plantel. Y finalmente, unos días después recibirás un mensaje en tu WhatsApp para validar tu perfil. Solo debes aceptar y listo. Tu perfil estará validado y podrás recibir invitaciones de empleo en la plataforma de tu universidad. No esperes más y asegúrate hoy mismo de validar tu perfil. Tu próximo empleo puede estar a un clic de distancia en tu plataforma de empleabilidad UTC, conectando talento con oportunidades.